Bienvenidos todos y todas a esta primera sesión del segundo semestre de 2020 de Aula Libre. El tema que tenemos hoy es las dificultades a superar en una negociación exitosa entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Aula Libre es un espacio académico de la Universidad Nacional de Colombia creado por el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales para desarrollar temas de interés nacional e internacional tomando en consideración el capital intelectual, social y político de la nación y de las regiones. Aula Libre se fija como propósito que sea la voz directa de los territorios y de los protagonistas de los conflictos las que puedan expresarse de manera directa y clara con el acompañamiento de la academia. Se busca colocar el conocimiento académico especializado al servicio del entendimiento de los problemas y conflictos de la nación y a la búsqueda de las salidas posibles y realistas. Aula Libre funciona como un programa de extensión solidaria abierto a la asistencia y participación de la comunidad nacional e internacional en un espacio universitario y académico sin otro prerequisito que el interés en el conocimiento de los problemas que se tratan allí. Aula Libre asisten líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos, líderes políticos, regionales, miembros de las comunidades étnicas del país, ambientalistas, mujeres, jóvenes, comunicadores, académicos, funcionarios públicos, diplomáticos e investigadores internacionales, entre otros. Hoy contamos con la participación del profesor Eduardo Pizarro, sociólogo y analista político, quien desarrollará el tema central, la dificultad es a superar en una negociación exitosa con el gobierno colombiano y el ELN. Lo acompañan en esta sesión como analistas, María Alejandra Villamizar, integrante del equipo de negociación política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el ELN, Luis Eduardo Sely, sociólogo y analista político, Jaime Zuluaga, sociólogo y analista político y el general retirado Eduardo Herrera Berbel, miembro del equipo de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en el proceso de conversaciones con el ELN, notas introductorias y de contexto a esta sesión de Aula Libre. Existen al menos cinco nudos ciegos que no posibilitan avanzar en los diálogos entre el gobierno nacional y el ELN que hay que superar secuestros, unidad de mando de la organización, presencia en Venezuela, relaciones con minería ilegal y narcotráfico y la compleja situación de seguridad de los líderes y lideresas sociales y comunales. Le doy la bienvenida a Aula Libre con nuestro más sincero agradecimiento al profesor Eduardo Pizarro León Gómez y le entrego la palabra para que inicie la sesión. Eduardo, puedes iniciar. Muchas gracias al profesor Carlos Medina por esta invitación, a María Alejandra Villamizar, a Luis Eduardo Selys, a Jaime Zuluaga y al general Eduardo Herrera, quienes van a discutir conmigo el tema y obviamente a todos los que se hayan conectado a esta sesión. En el conversatorio de esta cátedra libre con los miembros de la Delegación de Paz del ELN en Cuba hace muy pocos días, estos plantearon básicamente dos ideas. La primera idea, que el ELN ha estado históricamente siempre comprometido con la paz y segundo, que ha sido ante todo una responsabilidad de las élites del país el fracaso en los procesos de paz. Pablo Beltrán planteó cuatro obstáculos principales, los cuales fueron denominados por Aureliano Carbonell, seguramente por su formación como sociólogo, como factores estructurales que obstaculizan la paz en Colombia. El primer obstáculo, dijo Pablo Beltrán, es la sistemática exclusión y exterminio de la oposición política en Colombia. El segundo obstáculo, la ausencia de voluntad de cambio de las élites. El tercer obstáculo, la no admisión de las élites de sus responsabilidades en el conflicto. Y el cuarto obstáculo, el contexto internacional y regional ante toda la política agresiva de Donald Trump hacia Venezuela. Aureliano Carbonell, a su turno, añadió lo que consideró no como obstáculos estructurales, sino coyunturales. Y dijo que habían cinco obstáculos coyunturales. Primero, el hecho de que la fracción renuente a la paz está ejerciendo el gobierno, es decir, quienes defendieron el no en el plebiscito del año 2016, en el cual se debían ratificar los acuerdos de paz firmados con las FARC en el Teatro Colón. Segundo, el incumplimiento del gobierno de los acuerdos de paz pactados con las FARC. Tercero, la negación de aplicar los protocolos firmados entre el gobierno y el ELN en caso de ruptura en las negociaciones de paz en La Habana. Cuarto, la negativa del gobierno Duque a aceptar el llamado de Naciones Unidas y el Vaticano para un cese al fuego global para enfrentar la pandemia del coronavirus. Y quinto, la negativa del actual gobierno para aceptar la agenda de negociación pactada con el gobierno de Juan Manuel Santos. Estos eran, según Aureliano Carbonell, los factores coyunturales que estaban afectando el reinicio del proceso de paz. Finalmente, María Consuelo Tapias añadió dos factores, uno de orden estructural y otro de orden coyuntural. Por una parte, lo que llamó el conflicto social y político por la tierra y la violencia contra la población campesina. Y, por otra parte, la ausencia y reconocimiento de la existencia de un conflicto armado interno por parte del actual gobierno. En pocas palabras, la delegación del ELN señaló las responsabilidades reales o supuestas de sus adversarios para el logro de la paz. Yo creo que algunas de ellas son justas. Por ejemplo, es absurdo no tener relaciones diplomáticas con Venezuela, nuestro vecino, por diferencias políticas. Washington y Moscú mantuvieron las relaciones diplomáticas e incluso el famoso teléfono rojo que se creó después del conflicto de los misiles entre Kennedy y Nikita Khrushchev en el año 1962, el teléfono rojo, aún en los peores momentos de la Guerra Fría. La diplomacia no es solo para tejer relaciones con los aliados. La diplomacia es ante todo un instrumento para irimir en paz los temas controversiales con los estados con los cuales no hay identidad política o ideológica o económica o fronteriza o en otros temas. Entonces, yo creo que en los comentarios que formularon la delegación de La Habana, hay algunos temas que me parecen que corresponden a la realidad, que son justos. Pero lo que me gustaría hoy sería, ya conociendo el punto de vista de la delegación de las FARC en La Habana, discutiéramos si a su turno las posturas o muchas posturas del ELN son a su turno obstáculos para la paz. Que miráramos la otra cara de la luna. Ya miramos una cara de la luna, las críticas del ELN a la clase dirigente colombiana. Miremos la otra cara de la luna, los propios obstáculos del ELN para el logro de la paz en Colombia. Yo, cuando el profesor Carlos Medina me invitó a participar en este diálogo, en esta cátedra libre, me puse a estudiar los comentarios críticos de múltiples analistas con respecto a lo que ellos consideran que son los obstáculos desde el ELN. Y yo voy a plantear los siguientes, con absoluto respeto, en un debate académico, en una confrontación de ideas. El primer obstáculo, de acuerdo con los analistas, desde la otra cara de la luna, el ELN, nace de una pregunta. ¿Existe una real voluntad de paz en el ELN? Es decir, ¿existe una clara decisión de transitar de las armas a la política? Muchos analistas dudan de esta voluntad de paz del ELN con base en dos argumentos. Por una parte, el fracaso sistemático de todos los esfuerzos de paz intentados desde 1991, cuando el ELN por primera vez se entró en una mesa de negociación en Caracas y luego en Tlaxcala, México, ya han transcurrido 30 años, dos generaciones y no hemos logrado la paz. Por otra parte, los analistas traen a cuento las negociaciones de paz en La Habana, lideradas por Luis Carlos Restrepo, entre 2005 y 2007, en donde se avanzó más que nunca en un acuerdo final y a última hora, cuando había que acordar los temas de desarme y la reintegración, sorpresivamente llegó una carta de Antonio García suspendiendo las negociaciones. Yo sé, lo conversé anoche con Jaime Zuruaga, que él no coincide con mi punto de vista, pero muchos analistas se preguntan si había en La Habana, en esta negociación 2004-2007, una real voluntad de paz, se había una ausencia de consenso interno, pero en todo caso, ese proceso de paz, el más avanzado hasta el momento, bajo la administración Uribe, paradójicamente, se frustró a última hora. Además de este primer obstáculo, yo quisiera plantear un segundo obstáculo. En la fase exploratoria entre el ELN y la Delegación de Paz de Juan Manuel Santos, se acordó una negociación que estaba, desde la perspectiva de estos analistas, y yo coincido, condenada de antemano al fracaso. Fue una pésima agenda de paz la que negoció el gobierno de Juan Manuel Santos con el ELN. Yo no sé qué dirán María Alejandra Villamizar y el general Eduardo Herrera Verbel, que estuvieron presentes en la negociación en Quito, con respecto a una agenda que yo considero que era una crónica de un fracaso anunciado. Me dicen muchas personas que participaron en el equipo de paz del gobierno en las negociaciones con el ELN en Quito, que las negociaciones eran muy tortuosas por cuatro razones fundamentales. La primera, mientras que el temario con las FARC definía con precisión los puntos a tratar, era una agenda cotada. Había sido negociada en el año 2011, 2012, no recuerdo, entre enero y agosto, por Enrique Santos Calderón, por otros delegados del gobierno, con la delegación de las FARC, y era una agenda cotada de seis puntos, mientras que en el caso de la agenda de negociación con el ELN se planteó que debía ser la sociedad civil en múltiples mesas la que debía definir la agenda final. Es decir, la agenda con el ELN podría terminar abarcando todos los temas divinos y humanos. Y la experiencia internacional demuestra que si no existe una agenda acotada, definida, con puntos precisos, está condenada al fracaso. Y eso lo han demostrado muchas experiencias en el mundo. Es decir, la vía de construir una agenda posteriori, con reuniones múltiples con la sociedad civil, era impracticable desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Segundo, a diferencia de la verticalidad de las FARC, que tenían un mando en el secretariado, en el Estado Mayor, un centralismo democrático muy fuerte, el ELN es una organización federal con múltiples dirigentes locales, los cuales debían ser permanentemente consultados en cada decisión grande o pequeña, en Quito o en La Habana, lo cual implicaba meses y meses para su ratificación. Yo no estoy afirmando que el ELN esté dividido internamente. Ya Carlos Medina mostraba cómo en los momentos en los cuales se han planteado ha habido disciplina. Sin embargo, lo que sí me dicen los negociadores en Quito y en La Habana era que era muy tortuoso llegar a acuerdos por esta dirección descentralizada. Muy probablemente el impacto negativo que produjo el liderazgo personalista y autoritario de Fabio Vázquez Castaño en los años 60 y principios de los 70 llevó al ELN a un asambleísmo difuso que dificulta mucho la toma de decisiones internas. Este es un punto interesante de debate. Un tercer obstáculo, pensando el tema desde la agenda de negociación con el ELN en Quito y La Habana, es que el ELN planteaba que solamente iban a hacer dejación de las armas una vez estuviera implementado el acuerdo de paz. No firmado el acuerdo de paz, sino implementado, lo cual podía tardar años y años. Pensemos, por ejemplo, que en un acuerdo de paz con el ELN se plantee la necesidad de una reforma agraria. El ELN abandonaría las armas cuando ya la reforma agraria estuviera implementada. Diez años después, 15 años después, es algo insostenible. La idea de conservar las armas hasta que los acuerdos de paz estén plenamente implementados. Eso era también un elemento de la agenda de negociación que era impracticable. Y el cuarto elemento de la agenda de negociación que la hacía impracticable es que según la quinta conferencia del ELN, la delegación en Quito y en La Habana no tenía ninguna facultad para negociar un acuerdo de paz. era simplemente un equipo que debía evaluar la voluntad de paz real del gobierno y una vez acordado un acuerdo de cualquier orden, debía ser ratificado por una nueva convención del ELN, una nueva conferencia del ELN en el futuro. Y esto evidentemente generaba mucha incertidumbre, porque se podía firmar un acuerdo de paz, pero si no era ratificado por la sexta conferencia, simplemente todo el tiempo había sido inútil. Entonces me parece a mí que el modelo de negociación que se negoció entre el gobierno Santos y el ELN era impracticable. Fue un mal modelo de negociación, a diferencia de la agenda de negociación con las FARC, que fue mucho mejor diseñada a pesar de todos los problemas posteriores que estamos viviendo, que se deben a otros factores distintos, a la agenda, al cambio de gobierno, se deben a un gobierno que no tiene la misma voluntad de paz, se deben a otros factores. Ahora bien, yo creo que además existe un tercer obstáculo pensando en el ELN, y es que de acuerdo con los documentos internos de este grupo guerrillero, hay tres factores que justifican su persistencia en la lucha armada. El primero dicen ellos porque es la única forma de proteger a las comunidades campesinas en las regiones periféricas del país de las múltiples violencias que afectan al país. Es decir, el ELN como protector de las comunidades campesinas afectadas por múltiples violencias. Segundo, dicen los documentos internos del ELN porque es necesaria una guerra de resistencia frente al intento de entregar regiones estratégicas del país al capital multinacional depredador de la riqueza minera y energética del país. Y en tercer término, dicen documentos internos porque el ELN debe ser una herramienta de acompañamiento al gobierno bolivariano de Venezuela en caso de una agresión internacional proveniente de Washington y sus aliados. Es decir, el ELN plantea que mientras que no haya un proceso de paz exitoso, la lucha armada debe continuar con base en esos tres criterios. A mí personalmente el primer argumento, la protección de las comunidades rurales, me produce mucho escepticismo porque el ELN no pudo proteger a las comunidades campesinas cuando la brutalidad de los criminales grupos paramilitares comenzaron a afectar sus regiones históricas en los años 90 y principios de este siglo. El avance paramilitar fue devastador en zonas como la Serranía de San Lucas y hoy está ocurriendo lo mismo. Me parece que... ¿Cuáles son las zonas hoy en día más afectadas por el asesinato de líderes sociales, de defensores de los derechos humanos y desmovilizados de las FARC? Son las zonas periféricas donde hay cultivos ilícitos, minería ilegal y que están siendo objeto de disputa por parte de una multiplicidad de grupos armados, ya sean disidencias de las FARC, ya sean grupos sobrevivientes de los grupos paramilitares de extrema derecha, ya sean nuevos grupos criminales que se están disputando a sangre y fuego el territorio, como está ocurriendo en Nariño, ya sea el propio ELN. Y me parece que en esta guerra asimétrica e híbrida, como se denomina actualmente, que está viviendo Colombia, la lucha por el control territorial está afectando mucho a la población campesina y no me parece que la presencia del ELN sea una garantía de protección a la población campesina. La guerra en el Catatumbo con los sobrevivientes del Ejército Popular de Liberación ha sido devastadora en aquella zona. Por otra parte, el ELN plantea que su persistencia en la lucha armada se da como una barrera para evitar la inversión minera y energética extranjera en el país. Recientemente la Fundación IDA para la Paz y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, realizaron un informe que se llama Verdad y Afectación a la Industria Petrolera en Colombia en el marco del conflicto armado. Y según este estudio, en los últimos 30 años se han realizado 3.600 atentados contra la infraestructura petrolera del país ante todo por parte de las FARC y el ELN. Yo simple y llanamente no puedo aceptar que en pleno siglo XXI cuando el mundo va hacia una hecatombia ambiental se siga planteando la justificación de los derramamientos de petróleo en nuestros ríos y en nuestras quebradas con el argumento de una resistencia frente a la inversión extranjera. Eso no es aceptable. Yo creo que este argumento no es aceptable. Y por otra parte, en los documentos del ELN se plantea la alianza estratégica para coayuvar a proteger a Venezuela de una agresión militar. Yo personalmente y ningún analista militar hoy serio en el mundo, de peso en el mundo, cree que es viable una intervención militar ni que haya en camino una intervención militar en Venezuela. Y la razón es la siguiente. Los Estados Unidos están en una etapa de repliegue de sus tropas en Irak, en Siria, en Afganistán y en otros escenarios de la guerra. Ese repliegue es sistemático y una de las razones fundamentales es que en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak, en Yemen del Sur, en Somalia, etcétera, las tropas de Estados Unidos, de la OTAN, de sus aliados, están empantanadas en guerras asimétricas e híbridas sin ninguna perspectiva de éxito militar. El mayor temor de los Estados Unidos era volver a repetir un Vietnam y están inversos simultáneamente en varios Vietnam. Piensen ustedes que la guerra de Afganistán ha sido la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos, más larga que la guerra de independencia, que la guerra de secesión, que la primera y la segunda guerra mundiales, que la guerra de Corea, que la guerra de Vietnam, que las dos guerras del Golfo contra Saddam Hussein, una guerra que ya lleva 19 años, 2001, 2020. Está tan empantanado Estados Unidos en Afganistán que en estos momentos están reunidos en Doha, en Catar, con los talibanes buscando una salida negociada. Incluso Sergio Jaramillo es uno de los asesores en Doha, Catar, para la salida de la guerra. Es decir, los Estados Unidos no se van a meter de ninguna manera en Venezuela corriendo el riesgo de una nueva guerra simétrica e híbrida, como dice la doctrina militar venezolana, con la cual van a enfrentar una eventual invasión militar después de que están viviendo los Estados Unidos experiencias tan dramáticas y negativas. Por otra parte, los Estados Unidos, lo pueden leer en cualquier documento de política exterior norteamericana, plantean que su principal competidor a nivel internacional que es China, no participa en ninguna guerra con tropas chinas desde la guerra de Corea, 1950-1953. mientras que Estados Unidos se han empantanado en un mundo de conflictos y China, que no participa en conflictos armados internacionales, está creciendo y creciendo y creciendo y en los próximos años le va a disputar la hegemonía a los Estados Unidos mientras que los Estados Unidos se están descansando fiscalmente en un mundo de conflictos sin perspectiva de solución. entonces Trump ya planteó que ellos no podían continuar siendo los policías del mundo y un repliegue de los Estados Unidos para poder evitar que los chinos sin ninguna afectación en conflictos internacionales puedan seguir avanzando a nivel internacional. Por eso yo quisiera plantear que me parece que este argumento de justificar la persistencia en la guerra del ELN por los riesgos de una intervención militar de los Estados Unidos tampoco me parece creíble. Yo creo y se lo planteo aquí a las personas si está la delegación del ELN en La Habana o no que las armas se han convertido en un estorbo para el ELN y en un estorbo para lograr la paz. Es decir si hay y hay evidentemente obstáculos por parte del actual gobierno y por parte de las élites para una negociación de paz también existen obstáculos para una paz exitosa proveniente de tesis del ELN que son equivocadas y nosotros tenemos que superar los obstáculos del establecimiento pero también superar los obstáculos provenientes del ELN porque en ambos lados encontramos obstáculos para el logro de la paz. Yo quisiera terminar con una reflexión sobre qué hacer en las teorías de resolución de conflictos existen dos lecturas enfrentadas por un lado Vicent Fisas a quien todos conocemos el director de la Escuela de Paz de Barcelona sostiene que para iniciar un proceso de paz es indispensable que haya voluntad de paz real por parte de ambas partes abro comillas con frecuencia se negocia sin el convencimiento de algunas de las partes ya sea del gobierno o el grupo armado bien para ganar tiempo como maniobra de distracción para rearmarse bien por inercia o simplemente como cálculo estratégico de ser así las negociaciones en caso de abrirse están condenadas al fracaso es decir Fisas nos dice hay que tener garantías de que ambos actores en la mesa de negociación están de acuerdo y tienen voluntad de paz de transitar de las armas a la política para poder reiniciar una negociación de paz pero frente a esta mirada existe otra que es muy interesante la de Joaquín Villalobos el ex comandante militar del frente faraundo Martín el Salvador que con base en su experiencia plantea que en determinadas condiciones históricas es posible que a pesar de que en una mesa de negociación haya uno o dos actores renuentes es posible que la propia mesa transforme esa ausente voluntad de paz en una voluntad de paz Joaquín Villalobos cuenta su experiencia en 1984 se inició el proceso de paz en el Salvador bajo el gobierno de José Napoleón Duarte del partido demócrata cristiano y el frente faraundo Martín aceptó negociar pero no para lograr la paz sino para fortalecerse militarmente es decir era un cálculo estratégico militar las negociaciones de paz con objeto de obtener visibilidad política nacional e internacional con objeto de buscar un rearme y un reentrenamiento de las tropas tanto es así que en medio de las negociaciones se produjo el asalto a la capital San Salvador mediante la llamada operación ofensiva hasta el tope o ofensiva fuera los fascistas Febe Elizabeth Pive el 11 de noviembre de 1989 la ofensiva final como todos sabemos fracasó y en ese año ocurrieron tres hechos históricos que cambiaron la dinámica del conflicto primero la derrota electoral de Daniel Ortega en su primer gobierno y el triunfo de Violeta Chamorro en Nicaragua lo que condujo a que el frente faraundo Martí perdiera su retaguardia estratégica las armas como ustedes saben venían por el Golfo de Fonseca pescadores desde Nicaragua perdió su retaguardia estratégica segundo cambio de gobierno en Washington Donald Reagan a George Bush padre y tercero la caída del muro de Berlín y el inicio del fin de la guerra fría este cambio de la situación global y regional cambiaron la dinámica de la guerra y finalmente el frente faraundo Martí firmó el acuerdo de paz que todos conocemos en el palacio de Chapultepec en 1992 en Ciudad de México es decir vamos a suponer que exista una débil voluntad de paz del gobierno o una postura del ELN con obstáculos para una firma de un acuerdo de paz yo quisiera pensar con Joaquín Villalobos que a pesar de esto es posible impulsar un proceso de paz transformar el callejón sin salida en una autopista con posibilidades si se genera un cambio en la situación internacional y regional y encontramos un ambiente distinto para una negociación exitosa y yo creo que en los próximos meses vamos a vivir un cambio de esas características es muy previsible viendo las encuestas sistemáticas hoy en los Estados Unidos que Donald Trump se ha derrotado en las elecciones de noviembre es decir que tengamos el gobierno de Biden de Joe Biden y de Kamala Harris el gobierno demócrata en los Estados Unidos posesionándose en enero y obviamente un cambio en Washington va a significar un cambio en las relaciones Washington La Habana Washington Caracas Bogotá Washington y sin duda Bogotá Caracas es decir yo creo que el cambio de gobierno en los Estados Unidos va a generar un nuevo contexto global y regional que va a tener un impacto significativo en las perspectivas de paz por otra parte es importante ya están caminando esfuerzos para buscar en el marco de una fase exploratoria inicial con el ELN reimpulsar la paz hay esfuerzos importantes como se trata de una fase exploratoria carácter reservado me parece muy importante saber que hay cosas importantes en el mundo caminando y estos esfuerzos que se están dando a nivel internacional me parece que pueden generar una nueva dinámica en la negociación si coinciden con el cambio de la situación internacional entonces insisto yo creo que en enero cuando se posesionen si es el caso en Estados Unidos Joe Biden y Kamala Harris se produzca este vuelco que nos permita iniciar un proceso de paz un proceso de paz bajo el gobierno actual en Colombia hay gente muy aséptica un cambio favorable para que en el 22 tengamos un escenario con un nuevo gobierno favorable para reiniciar las negociaciones hay personas que creen que esta es la posibilidad real yo quisiera pensar que un cambio en la situación global y regional no solamente puedan influir en este gobierno que le quedan dos años y no tengamos que esperar a un cambio de gobierno que no sabemos de qué tendencia ideológica va a ser sino que pudiéramos avanzar en procesos de paz entonces me parece que las dos variables fundamentales son primero cambio de la situación global y regional y segundo una nueva fase exploratoria con el ELN con la bendición del actual gobierno que yo sé que está caminando y que está caminando con ciertas perspectivas de que pueda generar dinámicas o a corto o a mediano plazo favorables es decir yo soy relativamente optimista en el sentido de que no todo está perdido y que hay grandes posibilidades de que tengamos un ambiente más favorable a corto plazo y yo quisiera terminar con las palabras del profesor Carlos Medina en un mensaje de texto que nos envió ayer a propósito del asesinato de nueve jóvenes en Nariño él termina su tweet termina su mensaje diciendo ni un colombiano más asesinado yo creo que esta frase debería ser el principal lema de los colombianos en los próximos años ni un colombiano más asesinado que ningún grupo armado siga justificando el uso de las armas que haya un real cambio en los discursos por parte de los actores armados y que convirtamos el lema que nos plantea Carlos Medina ni un colombiano más asesinado en un gran mensaje de orden nacional yo creo que se están creando condiciones nuevas con la próxima derrota de Trump y tenemos que aprovechar esa coyuntura política para reabrir los caminos de la paz en Colombia yo dejaría ahí Carlos para que darle la palabra a los otros compañeros muchas gracias Eduardo mil y mil gracias por tu participación en Aula Libre creo que has presentado un panorama realmente importante para poder entender las posibilidades del proceso de paz entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional te voy a pedir el favor Eduardo el chat ha estado muy activo que revises un poco el chat hay ahí un trabajo que está haciendo Wilson Sánchez de síntesis de las intervenciones que viene haciendo cada uno de los panelistas pero también para que puedas conversar en el chat porque seguramente no vamos a tener tiempo para dialogar directamente quiero saber si María Alejandra Villamizar llegó a la sesión María Alejandra está en Aula sí María Alejandra yo vi el nombre de ella aquí estoy aquí estoy María Alejandra tiene la palabra hola María Alejandra tiene la palabra bienvenida a Aula Libre de la Universidad Nacional de Colombia tienes 15 minutos María Alejandra para que puedas hacer tu intervención gracias por asistir desde España al contrario gracias Carlos aquí 15 minutos y contando muchas gracias primero que todo por tenerme en cuenta para esta Aula Libre yo les debo confesar a todos ustedes que viéndolos participar me siento como una principiante llegando a hablar de este tema pero este camino de práctica de principiante lleva 25 años digo practicante y principiante porque muchos de los que están ahí han sido mis maestros mis guías a quienes les he aprendido durante tantos años a creer en este camino de la solución política a creer en la paz y sobre todo a tratar de entender por qué no se logran los acuerdos de paz y cuál es el obstáculo principal y por eso me he vinculado durante todo este tiempo recuerdo hace poco que alguien en un restaurante me hizo el reclamo de cómo era posible que yo hubiera aceptado estar en la mesa de negociación con el ELN y le dije yo tampoco lo entiendo se lo dije al presidente Santos no porque al final de cuentas cuando estuve ahí no me diera cuenta o no me percatara de que tenía mucho sentido estar ahí y que lo podía digamos asumir como un reto personal sino profesional y digamos nacional para cumplir con ese trabajo sino porque entiendo que este proceso como lo que vamos a hablar ahora y como lo que viene diciendo ahora Eduardo Pizarro pues es de largo es de largo aliento y ese largo aliento es la primera parte de lo que quiero mencionarles vamos a yo dividí en cinco puntos los temas y en algunos seguramente repetiré algunas de las cosas que ya ustedes han planteado porque en este tema de diagnóstico sobre el ELN hay algunas cosas que son repetitivas porque son simplemente así y entonces ahí hay una cosa sobre la realidad y es que no es la tosudez digamos de quienes no podemos entender sino al contrario la tosudez de los hechos que nos demuestran una y otra vez cuál es el mismo camino que transitamos una y otra vez equivocado yo diría que el primero es la ausencia de sentido de sentido en el conflicto armado de sentido en las definiciones del conflicto en sí mismo ha ido transformándose en el país hoy tenemos un país de generaciones distintas de ciudadanos distintos de ciudadanos conectados interactuando permanentemente en un diálogo y en una conversación en donde esta terminología y definiciones del conflicto armado empiezan a desvanecerse creo que la transformación de esta sociedad es un elemento fundamental de esta sociedad como la sociedad global por supuesto es un elemento fundamental para esa ausencia de sentido que hoy tiene un conflicto armado interno como el colombiano la ausencia de sentido de una guerrilla de hablar de guerrillas en países que están en vía de desarrollo y ya de alguna manera tocando las puertas del desarrollo de una sociedad que se siente mucho más cerca de ese estado de digamos de civilización o de civilidad que se logra y se alcanza entre la convivencia y el respeto en la humanidad existir que exista una guerrilla en un país hoy en día es un choque de concepto conceptual generacional si se quiere pero sobre todo conceptual en lo que el universo digamos en este planeta ha estado tratando de conquistar que es la convivencia entre los seres humanos el entendimiento y el respeto por las diferencias los países avanzan a pesar de los debates coyunturales sobre la discriminación sobre el racismo sobre tantas tantas cosas que por supuesto faltan pero ese es el debate que hay avanzar en derechos y no avanzar en las razones que justifican una lucha armada que yo creo que es ahí un poco donde llegamos a este concepto de la ausencia del sentido de toda la semántica que rodea la definición de un conflicto armado interno en Colombia hoy en día ¿cuál es el objetivo de las armas? entonces Eduardo Pizarro nos expone lo que el grupo hoy en día el ELN plantea como el objetivo de mantenerse en las armas y yo ahí quisiera hacer un cambio un poco en el enfoque de la conversación del título que tiene esta reunión dificultades para mantenerse para poder solucionar para llegar a un proceso de paz exitoso por el ELN ¿qué pasa si viéramos cuáles son las dificultades para mantenerse en armas por parte del ELN? ¿cuáles son las posibilidades y los objetivos de mantenerse en armas y de persistir en la guerra? de persistir en el reclutamiento de jóvenes para hacer más grande la fuerza del ELN ¿cuáles serían esas dificultades si la conversación fuera al revés? sería una locura por supuesto estoy planteando simplemente un ejercicio hipotético de imaginación y estuvieran discutiendo ellos porque en esta conversación obviamente solamente les correspondería a ellos decir bueno vamos a seguir en armas y cuáles son los objetivos que tenemos para eso yo me imagino que ahí entonces tendrían que hacer el ejercicio contrario y empezar a decir por qué estamos en las armas y para dónde vamos con las armas el país dejó de entender al ELN hace mucho tiempo incluso las personas más cercanas a los procesos con el ELN a las agendas con el ELN a la forma de ser del ELN de coexistir del ELN en el país es cada vez más difícil de interpretar y de entender cuál es la razón de ser de esas armas no de su lucha social no de sus planteamientos políticos si se quiere porque hemos visto que sin las armas se podrían eventualmente plantear en una democracia imperfecta claro pero plantearlos en un escenario mucho más acorde con los tiempos y con las demandas de una sociedad que no quiere tener que pasar por la explicación de un alzamiento armado para eso creería yo que el tema es el segundo punto entonces es la continuidad de esa acción armada la interpretación hoy en día de la razón de ser del ELN no es una confrontación especial específicamente y directamente contra el Estado hace mucho tiempo cuando el ELN trasegó digamos y el país también lo hizo en la profundización del derecho internacional humanitario se discutió mucho sobre si al conflicto había que humanizarlo o había que acabar y con el ELN se lanzaron muchas posibilidades la del acuerdo para el tubo que se llamaba así para humanizar el conflicto entonces sacar el oleoducto y sacar toda la infraestructura energética del país como objetivos militares que tenía el ELN ese acuerdo no se logró acuerdos humanitarios como se quiso digamos convertir en el acuerdo de la puerta del cielo de Maguncia que realmente no logró prosperar porque había una gran dificultad no solamente social para entender lo que significaba hacer acuerdos humanitarios sino para un Estado que en sí mismo tampoco tenía la posibilidad de cumplirlo y tomó mucho tiempo para que la fuerza pública integrara los conceptos del DIH a su accionar y para que el país entendiera de qué manera el DIH permitía primero caracterizaba el conflicto y segundo permitía mantener una confrontación entre los enemigos armados y no afectando a los civiles hoy en día mi percepción y un poco de cansancio frente al tema con el ELN es que la continuidad de la lucha armada es contra la población civil no hay una interpretación quiero que me entiendan y me den en esto un margen digamos un beneficio de duda de lo que estoy hablando es intentando plantear desde la sociedad y desde la percepción quizá por mi experiencia y mi terreno de la comunicación de la opinión pública porque sin opinión pública es muy difícil hacer política y la política se hace desde la comunicación y desde el entendimiento obviamente de que todos los que estamos reunidos estamos hablando entendiendo por lo menos de qué es lo que habla el otro y en qué términos es que habla el otro entonces creo que aquí hay una complicación muy grande y es que la continuación en las armas por parte del ELN se interpreta como una continuación en las armas contra la población civil por eso es tan difícil ese argumento que planteaba el ELN en su página y que menciona Eduardo Pizarro al decir que ellos están para proteger a las comunidades por supuesto que las comunidades más arraigadas en los territorios donde el ELN lleva muchos años tiene una referencia con el ELN tiene una referencia digamos de existencia de coexistencia con el ELN pero en términos generales hoy en día creo que la continuación de su lucha armada no se entiende desde las poblaciones civil esto lleva por supuesto al tercer punto que es el desgaste en la opinión ya lo venía mencionando ahora ¿qué pasa? si hay una comunidad seguramente la mayoría de las personas que nos acompañan en el panel estarán en desacuerdo conmigo en el sentido de decir que hay una desconexión entre muchas personas colombianos cuyo que ven muy perdido en el horizonte el propósito del ELN pero yo creo que más allá de este pequeño grupo gregario y de estas posibilidades de encontrarnos alrededor de la voluntad porque el ELN haga un proceso de paz porque creo que todos los que estamos aquí lo que tenemos es interés en entender cuáles serían las claves que desenredarían este proceso pero creo que más allá de eso hay que dar cuenta y hay que aceptar que hay un desgaste en la comunidad pública alrededor del proceso con el ELN ¿por qué? por los procesos anteriores porque se ha perdido credibilidad en los procesos anteriores hoy la palabra del ELN frente a un proceso de paz es muy complicada de entender hoy la palabra del Estado y de los gobiernos frente al proceso con el ELN es muy difícil de creer los gobiernos han tenido al ELN siempre siempre en un escenario de incomprensión y casi que de no voy a decir desprecio porque suena muy fuerte pero sí lo han relegado el proceso con el ELN y luego ya hablaré de cómo en el proceso con Juan Manuel Santos no solamente el problema era la agenda el problema es que durante ese proceso de las FARC se decidió estratégicamente por parte del Estado colombiano que habría un proceso A y un proceso B el proceso A era el proceso con las FARC y el proceso B era el proceso con el ELN ese proceso B debía coexistir muy por debajo del proceso A para que no afectara ese proceso A y ese ese momento digamos de comprender estratégicamente cómo el proceso con las FARC tenía ese 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 subtítulo era muy complicado a la hora de llegarse a sentar a la mesa y decirle al ELN aquí está el gobierno nacional ¿por qué? porque de alguna manera y aquí más adelante seguramente conversaremos y el general Herrera me corregirá o me controvertirá porque seguramente estoy diciendo algo que es muy que es muy pues no sé es mi lectura y es la evidencia de la información que tengo pero el ELN siempre ha quedado en una ante su incomprensión ante la dificultad y ya hablaremos de la agenda de la participación de lo que significan esos términos pues ha quedado siempre en un escenario que no le da réditos a los gobiernos para emprender ese proceso como un proceso prioritario como un proceso de agenda nacional la paz conseguida concebida como una política de paz nacional no pasaba ni ha pasado primordialmente por lograr un acuerdo de paz con el ELN y esa es una realidad que me parece importante y por eso además la falta de credibilidad en este proceso por supuesto falta de credibilidad porque hay un proceso con las FARC un acuerdo con las FARC que hoy en día en su implementación nos hemos quedado cortos el proceso con las FARC debido al cambio de gobierno y también a las dificultades que siempre tiene el Estado se ha convertido en una gota a gota de cumplimientos en los acuerdos para los reinsertados creo que los PDETs son una forma mucho más novedosa y más interesante de ver digamos si se quiere como la paz territorial el desarrollo territorial si lográramos que esos PDETs en esos desarrollos PDETs de verdad lograra la presencia del Estado imaginaríamos entonces que al ELN le animaría un poco más no el modelo de las FARC sino entender que hay un Estado con voluntad de llegar a los territorios y hablar de esa exclusión que ellos mencionan en sus argumentos de esa exclusión sistemática de tantos años y de tantas regiones y de tantas poblaciones pues para ser atendidas pero el ELN quedó con sus fusiles y con sus armas en primera fila del Teatro Colón viendo estoy hablando figurativamente viendo como la firma del acuerdo se iba desmoronando después solamente con el sí ya cuando 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 gana el no y finalmente el acuerdo se ratifica y se refrenda de la manera pues como se logró hacer y luego las dificultades que vienen dentro de la sociedad para empezar a trabajar el acuerdo con las FARC a cumplir el acuerdo con las FARC pues les van dando a los helenos una cantidad de argumentos para decir si ve Estado que no cumple nos están matando cosa que es absolutamente cierta y totalmente repudiable los asesinatos a los excombatientes de las FARC hoy en día dice la fiscalía recientemente en un foro que estuve que el 57% de los asesinatos están siendo esclarecidos pero todavía se falta ver cuál es esa información pero digamos que el escenario del acuerdo de las FARC pues deja también le imprime una gran incredulidad y falta de digamos de confianza para poder avanzar en un proceso al ELN eso con respecto a la opinión pública y obviamente muchísimos otros temas porque si pudiéramos sacar de la ecuación como dice Eduardo Pizarro que él todavía espera que en este gobierno se hagan cosas no, en todos los gobiernos se hacen cosas y en todos los gobiernos hay planes exploratorios y reocupaciones secretas y situaciones clandestinas todo eso se ha hecho pero yo me niego a pensar porque no le veo opciones a que en este gobierno de Iván Duque en estos dos años que le quedan empiece en Teodía porque la carrera presidencial ya empezó y entonces el gobierno no va a tener margen de maniobra pero todos aquí entendemos de política y sabemos lo que estamos hablando sigamos entonces al otro punto la agenda la dificultad para entender la agenda con el ELN parte de un punto esencial y es la participación cuando el ELN plantea que la transformación de la paz y la construcción de la paz se logran cuando todos los sectores sociales confluyan el Estado parte de una gran desconfianza y es ¿con quiénes se hace la paz entonces? ¿es con el ELN que tiene las armas? ¿es con el ELN que tiene un mando por el que está respondiendo frente a una mesa de negociación? ¿o se hace con los sectores sociales entendiendo que hay que negociar entonces políticas sociales que además tienen mesas paralelas reales como la asamblea por la paz o como el congreso de los pueblos muchos otros escenarios reales donde están muchas asociaciones sociales muchas organizaciones sociales con algunas agendas adelantando temas diferentes temas de tierra temas de inclusión temas de género ¿cómo y cuál es el escenario entonces en el que esa participación que quiere el ELN es donde realmente se tramita su paso hacia la paz que tiene que ver con la dejación de las armas que tiene que ver con obviamente con la renuncia al secuestro que tiene que ver con la renuncia a a a a los ataques a la infraestructura y por supuesto ni decir con la renuncia a los ataques estilo Escuela General Santander ¿dónde se negocia esa parte de la guerra? cuando se están negociando los elementos sociales o la política social en otros escenarios ese escenario de la participación es lo que siempre ha sido más complicado ¿cuántos son? ¿cuántos participan? ¿quiénes participan? ¿qué legitimidad tiene cada persona que participa? o cada organización que participa realmente y entiendo que en la parte en la que yo me retiré de la mesa se avanzó mucho en lograr un modelo de esa participación creo que ese modelo de participación está en ese modelo de participación está la clave para poner la ley sobre la mesa la voluntad que necesita de parte del Estado y de todas las organizaciones digamos de la organización política nacional que va a trabajar por hacer esa participación pero que de esa participación necesariamente tiene que salir los temas que estábamos mencionando antes llámese disminución de la intensidad del conflicto llámese ya no creo que sea el tema de la humanización pero básicamente abandonar las armas y abandonar la guerra como método político y dejar las armas por las palabras como es el argumento más simple para poder entender esto entonces yo creo que en esa agenda la dificultad de entendimiento entre las partes ha sido un obstáculo enorme la concepción de participación que puede tener el Estado y en algunos casos bastante digamos distante de verdad de los conceptos reales era solamente participar en las organizaciones sociales qué pasa con los empresarios qué pasa con los industriales qué pasa con otros sectores que no están tocados digamos por esa sociedad que concibe el ELN cómo hacemos que participen los gremios cómo hacemos que participen las personas digamos de los centros urbanos de pronto que no están tan ligados a la conflictividad de los territorios pero cómo hacemos para que participe más gente realmente se sienta un proceso incluyente nacional e incluyente cuando tenemos estos otros estos otros conceptos que hemos mencionado antes entonces ahí en la agenda si lográramos llegar a una definición de participación a un modelo de participación a un esquema de participación que sea expedito pero que no solamente trabaje los temas sociales y los temas de lo divino y de lo humano como mencionaba Eduardo Pizarro sino que tuviera una luz al final del túnel de que vamos a hablar en esos escenarios o en la mesa paralela pero vamos a hablar del fin de la guerra del fin del conflicto por eso el acuerdo de La Habana se llamaba acuerdo para el fin del conflicto porque de alguna manera todo lo estructural que había ahí que hay ahí es para llevar al fin del conflicto y por eso es muy triste cuando se habla del fin del conflicto pues hoy en día parecer en esta especie de esquizofrenia nacional donde hablamos de la paz del fin del conflicto de un acuerdo de paz implementado pero mantenemos todavía no solamente grupos de todo tipo de narcotráfico de grupos paramilitares que se están volviendo a estar por el país de amenazas de todo tipo contra las organizaciones civiles bueno este clima de conflicto que hay porque a pesar de que estamos en la implementación de un acuerdo estamos en un ambiente de conflicto y ese ambiente de conflicto armado pues hace muy loco digamos plantear en el discurso que vamos hacia el final del conflicto y más aún con el ELN cuando se considera algo a mi juicio totalmente de forma equivocada excepcional marginal perdón el otro de los puntos que yo quería mencionar es ¿qué pasa ¿qué pasa si sacamos la polarización política del escenario? la polarización política hace además porque se supone que la polarización vino por la paz que se profundizó por la paz dentro de las élites o dentro de la sociedad a nivel de clases medias o en general yo me niego a pensar que hay una polarización realmente como la definen todos yo creo que esto es una cosa de extremos y que al uribismo le conviene ¿no? le conviene polarizar le conviene cada vez estar más en su papel porque entre otras cosas dada la crisis que va a dejar el país en términos sociales con la pandemia más los problemas sociales que ya venían más las marchas que se estaban dando en noviembre y en octubre esos movimientos sociales que venían presentándose en todo el continente esa agenda está simplemente en stand-by no ha parado entonces un gobierno que no va a poder resolver eso la única salida que va a tener es volver a polarizar sobre la guerra y sobre el conflicto y esa agenda que va a volver a venir en el debate político pues va a volver a generar diferencias muy grandes y otra vez a abrir heridas profundas y otra vez a plantear dilemas casi digamos que no se pueden abordar porque porque va a ser la única agenda a mí me parece tristísimo pero vamos a pareciera que vamos a volver por eso ahí entonces ¿cuál es el caballito de batalla ahora? es el ELN es la JEP son las disidencias etcétera 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 entonces yo creo que todavía nos queda un proceso muy complicado de asumir políticamente por lo que se viene y creo que esa polarización política que muchos aseguran va a marcar estos últimos años de gobierno y los siguientes si los líderes políticos no se comportan a la altura para asumir que pueda venir una agenda de paz yo no me imagino una agenda de paz ni me imagino una agenda de paz con el ELN de verdad echando a andar en una situación como la de ahora en la que va a haber una prioridad enorme parte del Estado ya voy a terminar por parte del Estado en la inversión social en que tiene que convertirse esto estaba la discusión de la renta básica está la discusión de muchos temas sociales que van a ser prioritarios y la agenda de seguridad que la va a seguir manejando el uribismo como su agenda en esto tenemos una fuerza pública y unas fuerzas armadas muy cuestionadas por todo lo que ha habido de los perfilamientos de las chuzadas por la corrupción entonces yo creo que ahí hay un reacomodamiento que no va a permitir que por ahora una agenda de negociación menos aún planteando la participación como el centro de esa agenda tenga un escenario que podamos realmente considerarlo viable no creo ni quiero ni soy de la escuela por supuesto de imaginar que los caminos para la paz están cerrados y menos para la insistencia en esto del ELN pero yo honestamente creo que el ELN tiene muchísimo más que darle al país de lo que le está dando y que en esa circunstancia viene más de allá para acá que de lo que el Estado y la sociedad porque no estamos hablando solamente del gobierno ni de Duque ni de Uribe estamos hablando de la sociedad y creo que sí hay y no hablo de la sociedad solamente de los urbanos no estoy hablando de los territorios muchos territorios donde se hizo la paz con las FARC hoy en día han logrado empezar su proceso empezarlo sí es muy largo pero han empezado su proceso para salir de la guerra para salir de los cultivos ilícitos para encontrar en las políticas sociales algún tipo de alivio y empezar a hacer sus proyectos de vida yo no creo que la gente en los territorios esté aplaudiendo y esperando que el ELN se quede de las armas yo creo que hoy en los territorios está claro como ya de alguna manera se ha generado en algunas experiencias concretas que eso debería ser la agenda primordial del ELN entonces yo pues dejo ahí y creo que hasta ya me comí un poquito más de los 15 minutos les agradezco mucho este tiempo María Alejandra muchas gracias yo quiero decirle a todos los asistentes a Aula Libre que este es un espacio pluralista y que les pido el mayor respeto sobre todo en el CHAP este es un espacio académico y en la academia tiene en cabida todas las posibles formas de pensar los conflictos con respeto entonces en el CHAP les pido el favor algunos de que le bajen el tono a la agresión conversen con los panelistas y esta sesión que nos está saliendo tan bonita y tan boya pueda seguir adelante tiene la palabra ahora Luis Eduardo Céliz no sin antes agradecerle a María Alejandra Villamizar por su participación en Aula Libre Luis Eduardo Bueno un cordial saludo ¿me escuchas bien? Sí Luis Eduardo te escuchamos bien Bueno primero que todo agradecer al maestro Carlos esta invitación y por supuesto a todos los que participan y bueno a Eduardo a María Alejandra al general Herrera Verbel a Jaime por este diálogo que estamos teniendo yo quiero arrancar por situar digámoslo el conflicto armado que hemos vivido en los últimos 60 años casi ya si lo contamos desde el desde el año 64 en los retos de la sociedad colombiana yo creo que este ha sido un conflicto fundamentalmente por un tema de democracia o sea un déficit de democracia llevó al alzamiento armado y ese déficit de democracia pues está yo creo que esas raíces del conflicto creo que están en la agenda con las FARC el tema el tema de participación política y el ordenamiento rural eso luego pues se ha complejizado más yo creo que al tema de un ordenamiento democrático del territorio o sea digamos lo que hemos tenido en estos 60 años es que no hemos tenido un pacto de convivencia y que hemos tenido fuerzas políticas muy poderosas que que se la han jugado por por digamos por la por la barbarie y esas esas dos dinámicas se han se han retroalimentado o sea una gente que defiende un orden antidemocrático y una gente que que ha que ha que ha luchado contra ese orden antidemocrático con violencia y eso digamos lo tiene esta esta conflictividad donde está yo creo que si que que si no digámoslo hay que entender que ha habido una lucha por transformar a Colombia de manera democrática y creo que la paz de los 90 o sea la paz que arrancó el M19 es ese mensaje o sea hay que seguir trabajando por transformar a Colombia pero la violencia ya no es funcional a eso pero eso es lo que eso esa fue la convicción de la paz de los 90 y y y y y las FARC y el ELN persistieron en el alzamiento armado cuando las FARC se convence de que no puede triunfar militarmente y que debe dar el paso hacia un acuerdo pues se encuentra un interlocutor interesado en eso que fue el presidente Santos y se logró ese acuerdo pero esa no ha sido la 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 convicción del ELN o sea el ELN se ha mantenido en un proyecto de resistencia armada yo también creo que el ELN hay que hay que entenderlo más también creo yo como una como una postura política que se ha mantenido en una tremenda desconfianza y que se ha mantenido digámoslo respirando un aire de antidemocracia y de y de barbarie es muy complicado o sea todo lo que ha pasado en los territorios donde se mantiene el ELN pues son unas guerras enormes y unas desconfianzas enormes por supuesto donde también el ELN tiene responsabilidades yo quería arrancar por ese encuadre o sea decir que que la resolución de este conflicto es una lucha política o sea una lucha política entre quienes eh han usufructuado de estas violencias han ganado poder político en esta dinámica de violencia y quienes hemos pensado que hay que salir de la transformar a Colombia de manera democrática y buscar un una un orden de democracia entonces me parece que que resolver el conflicto armado pasa por lograr digámoslo una derrota política de quienes no quieren transformar a Colombia y quienes y que y que se quieren mantener en ese orden de antidemocracia y ahí por supuesto que también el ELN tiene una una responsabilidad para avanzar bueno mi segundo punto es tratando de responder las preguntas a la que nos hemos convocado o sea ¿dónde están las dificultades para poder avanzar en la superación de este conflicto? yo creo que la digámoslo aquí hay como estamos en un torbellino cierto lo que hemos vivido en los últimos 30 años en las negociaciones con el ELN es que no ha sido posible resolver el tema o sea es como como un corcho en remolino que tenemos que superar ese remolino y yo creo que aquí la pregunta es bueno ¿dónde dónde está la posibilidad de resolver esto? y yo aquí difiero de María Alejandra que dice que la responsabilidad está en el ELN me parece que no yo creo que si queremos resolver esto necesitamos una élite de poder que tenga una oferta de negociación para resolver el conflicto armado con el ELN y la oferta de negociación no es para el ELN sino es una una oferta de negociación que apunte a la ampliación de la democracia o sea lo que hicimos con las FARC fue un esfuerzo de ampliación de democracia y eso es una una eso es un acuerdo que hay que cumplir y que sabemos que este gobierno no está cumpliendo entonces igual que como se hizo con las FARC hay que hacerlo con el ELN hay que tener una una oferta de ampliación de la democracia entonces para mí el primer el primer punto a resolver es que necesitamos una élite de poder que sea gobierno que tenga un interés en resolver el conflicto yo por ejemplo creo que este gobierno no tiene interés en resolver el conflicto armado este conflicto armado se asienta en tres guerras fracasadas en la guerra contra el narcotráfico que ya sabemos el fracaso que es en la guerra aquí hay rezagos de la guerra fría y de eso es por ejemplo María Alejandra es víctima de eso con todo este tema de las chuzadas y muchos otros que pueden estar aquí en este diálogo y la guerra contra el terrorismo ese discurso de que aquí hay un terrorismo que hay que atacar entonces esas tres guerras nos ligan a Estados Unidos y yo creo que este gobierno no tiene interés en salirse de esa lógica y en esa medida yo creo que es muy difícil con este gobierno avanzar entonces se requiere un gobierno que tenga interés en ampliar democracia y que tenga una oferta de negociación mi primer punto es ese o sea si queremos resolver este conflicto necesitamos una élite de poder que sea gobierno que tenga interés en ampliar la democracia y ahí en ese esfuerzo de ampliar de la democracia pueda articular un proceso con el ELN cuando digo una oferta de democracia y de ampliación me refiero a coger temas de la sociedad colombiana que sean importantes y que se esté dispuesto a colocarlos en un proceso con el ELN e insisto y no son para el ELN son para la sociedad entonces esos temas existen esos temas podemos discutirlos pero yo yo iría también me dijeran bueno cuáles son los temas de sociedad que podían ser susceptibles de trabajar en un proceso con el ELN en una dinámica de sociedad y luego avanzo en eso yo diría si a mí me dijeran cuáles son los temas yo diría primer tema un ordenamiento democrático del territorio y ese punto en parte está en la agenda con las FARC en la famosa reforma rural integral pero yo lo colocaría como un ordenamiento democrático del territorio y es cómo hacemos para que los territorios puedan tener unas dinámicas de desarrollo y de convivencia que hoy no las tienen ¿cierto? y ahí eso implica un esfuerzo de concertación de mecanismos de políticas van más allá de los PDET yo creo que los PDET serían un desarrollo integral de los PDET sería un avance importante pero también está el tema de la minería el tema de la relación entre los pequeños los mineros y los grandes en un territorio todos los temas que hoy son conflictivos en un territorio bajo la premisa creo yo y es la permanencia de las comunidades de manera democrática en esos territorios tema que hasta el día de hoy no se garantiza en la medida en que la violencia expulsa a las comunidades un segundo tema podría ser una discusión sobre la equidad por ejemplo avanzar en temas de equidad un tercer tema por ejemplo podría ser no sé algún tema que tenga que ver con el tema ambiental por ejemplo bueno no sé pero tiene que haber temas que una élite en el poder esté interesada en trabajar y que diga estos temas son los que me pueden llevar a una negociación con el ELN si no hay temas si no hay oferta de negociación no vamos a lograr avanzar tercer punto de donde de donde de los obstáculos y ya lo mencionó ya lo mencionó tanto Eduardo como María Alejandra el tema de participación yo creo que el gran puente que hay que construir para salir para construir un acuerdo con el ELN es una dinámica de participación de la sociedad y yo creo que eso se puede hacer es posible de hacer y es más es totalmente en el marco del ordenamiento constitucional colombiano que dice que estamos en una democracia participativa entonces si es posible una dinámica de participación si es posible una dinámica entre gente muy diferente y si es posible que esa dinámica de participación sea para concertar unos los temas los temas que van a ser el corazón del acuerdo yo creo que eso y yo creo que ningún gobierno ningún gobierno ha tenido interés en eso y lo ve como una cosa que como como que porque con una con una minoría como es el ELN vamos a hacer una dinámica de participación no yo creo que vamos a hacerla porque es porque estamos en el marco de una democracia que se dice participativa yo sí creo que se puede construir un proceso de participación entre gente muy diferente porque ese sería el gran el gran plus de esto entre gente muy diferente para concertar sobre los temas que sean el corazón del acuerdo la tercera dificultad superar o sea la primera es que tengamos una élite de poder que sea gobierno que tenga una oferta de negociación no tiene por qué ponerla en la mesa el primer día puede ser parte de la estrategia pero si esa élite de poder que es gobierno no tiene una oferta de negociación no tenemos absolutamente nada segundo una dinámica de participación diversa y plural que requiere ser agenciada por un gobierno porque nadie se va a meter en una dinámica si el gobierno no los convoca o sea tiene que ser un gobierno que diga vamos a resolver este conflicto sobre temas de la sociedad colombiana y sobre temas que son prioridad para muchas regiones y para muchas comunidades tercera dificultad que hay que resolver y ya se ha mencionado también aquí es que tengamos un entorno regional distensionado y eso lo traduce a Venezuela o sea las dificultades en Venezuela no ayudan a este proceso y ahí ya ha venido ganando espacio la tesis de que el ELN es una guerrilla binacional o sea una guerrilla que está en Colombia y que está en Venezuela y que en esa medida la inestabilidad en Venezuela no ayuda a esta negociación entonces yo creo que se requiere estabilidad en Venezuela de eso eso está lejano o sea uno no ve un escenario de estabilidad en Venezuela pero la pregunta es que sería estabilidad en Venezuela para mí estabilidad en Venezuela es un acuerdo político al interior de la diversidad venezolana que hoy no existe o sea hoy existe un escenario de inestabilidad y eso no no parece ser que va a mejorar entonces ese punto es digamos lo importante pero creo que si no existe estabilidad en Venezuela deberíamos discutir cómo llevar adelante una negociación con el ELN con una con una digámoslo con una posibilidad de cumplimiento y una posibilidad de efectivamente llevarlo adelante pero el tema venezolano es un tema pues que no ayuda digámoslo a esta negociación y el cuarto obstáculo es y también se mencionaba acá pues es un gobierno de los Estados Unidos que tenga digámoslo que que tenga una digámoslo que vea con buenos ojos esta negociación que vea con buenos ojos este proceso colombiano digámoslo de ampliación de la democracia eso también está en curso sabemos que hay las elecciones pero digámoslo claro si si no hay un gobierno en los Estados Unidos favorable pero hay un gobierno en Colombia favorable pues sería diferente pero sabemos el peso de los Estados Unidos sabemos el peso de lo que significan sus políticas entonces si tuviéramos un gobierno en Estados Unidos amigo amigo de las reformas y de las transformaciones en Colombia y de una agenda de paz que hoy hoy ese gobierno pues está en contravía de eso y sintonizado con el gobierno el gobierno colombiano entonces yo quisiera finalizar diciendo lo siguiente podemos decirle al ELN mil cosas podemos decirle al ELN todo lo que le hemos dicho cierto y eso no va a resolver el tema o sea yo creo que el ELN tiene una profunda desconfianza el ELN no tiene afán en una negociación o sea digamos al ELN no le estorman las armas el ELN tiene un orden del que participa regionalmente tiene un orden interno entonces yo creo que si queremos si queremos avanzar en resolver este tema tenemos que colocar el peso de la responsabilidad en un gobierno que quiera resolverlo y yo creo que ahí para mí está lo central si no hay un gobierno con una oferta de negociación convencido de una dinámica de participación no vamos a poder avanzar y ya lo que queda en este gobierno bueno yo también ahí coincido con María Alejandra los gobiernos siempre van a tener fórmulas alternativas tampoco digo que con este gobierno no vaya a haber nada pero veo muy difíciles las condiciones con este gobierno porque este no es un gobierno de ampliar la democracia sino es un gobierno de restringir la democracia yo creo que que bueno no veo de dónde podría salir una mesa con este gobierno pero bueno pero si hubiera una mesa por alguna maroma política y por algún interés de este gobierno pues habría que acompañarla pero creo que no no es con este gobierno que se puede avanzar y en ese marco pues también hay que decirle al ELN que debe calcular mucho su actuación en el territorio sus responsabilidades sus compromisos digámoslo con el DIH porque porque bueno ese ese es ese siempre será una una vara con la que la sociedad va a medir al ELN sus compromisos y sus responsabilidades en el campo humanitario yo quería colocar esos puntos pero para cerrar yo creo que la agenda que construyó el gobierno el gobierno santos con el ELN es la agenda con la que deberíamos retomar en un futuro el proceso yo no creo que tengamos que decir que es que esta agenda como lo plantea Eduardo que es una agenda de gaseosa difícil y si el mismo yo sé que por ejemplo al presidente santos tampoco le gustó mucho esa agenda pero es una agenda con la que es posible adelantar un proceso con el ELN o sea una agenda que es posible de aterrizar y una agenda que es posible de concretar y creo que no deberíamos entrar en un desgaste de volver a renegociar una agenda que ya es un referente para la solución de este conflicto eso quería decir y muchas gracias Lucho muchas gracias por tu participación en Aula Libre yo creo que la ampliación y la profundización de la democracia se inicia cuando cada uno de nosotros interioriza que hay que respetar la opinión de los demás y que es sobre la base del respeto por la diferencia que vamos construyendo un mejor país ampliar y profundizar la democracia tiene que ser parte de la tarea como ciudadanos en el camino de podernos entender y de poder dialogar ampliamente y este espacio de Aula Libre se propone construir democracia desde la diferencia y desde el pluralismo con respeto ahora quiero darle la palabra a Jaime Zuluaga Jaime bienvenido a este espacio Aula Libre le pido el favor de los 15 minutos Jaime porque nos queda todavía la intervención de general Eduardo Herrera Berbel y quisiera poder estar cerrando la sesión un poquito pasadas las 1 de la tarde pero sobre el tiempo de las 2 horas gracias Carlos saludo de nuevamente a todas las personas asistentes a esta sesión de Aula Libre fue una decisión afortunada el comenzar este semestre con esta deliberación saludo igualmente los esfuerzos que han venido adelantando tanto la Comisión de la Iglesia Católica como las organizaciones de comunidades víctimas de la confrontación armada en algunas partes del país y las organizaciones sociales y derechos humanos que seguimos buscando caminos para propiciar acercamientos entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional para poner fin a esta confrontación armada agravada además por la situación de pandemia en que nos encontramos creo que aunque parezca obvio decirlo debemos que plantear debemos plantear que la guerra y la búsqueda de salidas nos compete a todos y que aquí hay responsabilidades compartidas me parece que este es un punto de partida necesario para entender que hay responsabilidades de Estado hay responsabilidades de los grupos insurgentes y hay responsabilidades también de la sociedad en lo que ha pasado y sigue pasando en este país yo quisiera plantear que estamos ante un conflicto complejo y los conflictos complejos demandan soluciones complejas si queremos transformarlos en las últimas décadas en Colombia por fortuna ganó terreno la convicción de que la superación de la guerra demanda transformaciones estructurales de la sociedad para avanzar en la democratización de ella vale la pena recordar que todas las negociaciones desde 1984 en la pionera negociación con el gobierno de Belisario de Tancur hasta hoy han girado sobre agendas reformistas y el acuerdo final con las FARC es un proyecto reformista democratizador y hay que reconocer que contra esas tentativas reformistas democratizadoras en el pasado y hoy se han levantado en Colombia los sectores más retardatarios para frustrar esa posibilidad del reformismo en el país esto no se puede ignorar si queremos explorar caminos de salida de la guerra aquí no se trata de que se le esté haciendo concesiones a una de las partes se trata es justamente de lo que necesita la sociedad colombiana para crear condiciones de convivencia y de digna vida para todas y para todos desde esta perspectiva entonces invito a que analicemos algunas de las dimensiones de esta complejidad que nos plantea la necesidad de superar obstáculos en las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional yo quiero primero que todo llamar a romper con un prejuicio muy fuerte según el cual con el ELN no es posible una negociación exitosa creo que eso ha hecho mucho daño en estas últimas décadas eso lo comenzó a plantear Chucho Bejarano cuando estaba en la oficina de paz de la presidencia de la república cuando sostuvo que al ELN le gusta conversar pero no le gusta negociar vale la pena mirar que la cosa no es tan unilateral en sentido estricto el ELN no ha estado en negociaciones de paz formales sino durante el gobierno de Juan Manuel Santos todas las anteriores aproximaciones que se produjeron entre el ELN y los gobiernos nacionales fueron diálogos informales diálogos exploratorios en Caracas y en Tlaxcala recordaba Eduardo el ELN estuvo pero estuvo no con una agenda propia sino como parte de la coordinadora que siguiera después durante el gobierno de Pastrana mientras se adelantaban las negociaciones en San Vicente del Caguán el ELN levantó su propia agenda recuerdo que tuvimos un encuentro por Colombia muy concurrido con todo el apoyo del gobierno y de la comunidad internacional en Ginebra Suiza en la que participaron incluso gremios empresariales muy poderosos como el gremio de los agricultores y como el gremio de los ganaderos en esa época perseguido por Bisbal Martelo estuvimos a portas de que se firmara un acuerdo de participación ciudadana para desarrollar la agenda compartida de negociación de paz con participación de Estado insurgencia y gobierno y ese acuerdo que estaba para suscribirse abortó porque el mismo día en que se iba a firmar el acuerdo las autodefensas de los castaños los paramilitares de los castaños atacaron la base del COSE localizada en un sitio del cual había salido el helicóptero con el cual fueron a sacar al delegado nacional del ELN para que asistiera a la reunión en Ginebra a Antonio García en ese momento el ELN suspendió los diálogos con un argumento el gobierno no se engañó no hay otra explicación para que los paramilitares hubieran podido llegar ese día a esa zona cuyos como se llaman pues cuyos referentes geográficas solamente los conocía el gobierno que había enviado el ejército para poder sacar que había enviado al helicóptero para poder sacar a Antonio García de esa zona cito ese incidente para ilustrar que esto hay que mirarlo siempre bilateralmente como ocurrió también en La Habana durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez cuando se adelantaron cerca de dos años de negociaciones con siete rondas entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional y estuvimos también a puertas de firmar el acuerdo base segundo semestre del dos mil del dos mil siete estaba incluso convocada la conferencia de prensa con asistencia de embajadores para que fueran testigos de la firma del acuerdo base que daría inicio a las conversaciones formales a las negociaciones formales entre el ELN y el gobierno esa firma se abortó también ese día entre otros factores y cito uno de ellos porque quiero mostrar que hay responsabilidades compartidas porque al parecer el comisionado de paz de la época Luis Carlos Restrepo exigía al ELN el hacer un censo de todos sus integrantes y entregarlo al gobierno como una condición para iniciar las negociaciones el ELN con razón pienso yo no se trataba del fin de la guerra sino del comienzo de una negociación conducente a ponerle fin a la guerra se negó desde luego a realizar ese censo y entregar esa información finalmente discrepo de mi colega Eduardo en el sentido de considerar que la agenda convenida entre el gobierno del presidente Santos y el ELN era una agenda condenada al fracaso yo creo que las negociaciones en Quito y en La Habana tuvieron avances significativos como había habido también avances significativos en los diálogos exploratorios anteriores en materia de acuerdos humanitarios y de diseño por ejemplo de cómo podría eventualmente operar una zona de encuentro como se llamó con el ELN no de distensión como se llamó con las FARC para que se desarrollaran unas negociaciones de paz entre el gobierno nacional y el ejército y el ejército de liberación yo creo que Quito y La Habana lograron avances significativos en medio de dificultades sin duda pero uno de los avances más significativos fue que se puso a prueba un modelo experimental de participación de la sociedad que fue analizado por las dos delegaciones y que sentó las bases de lo que podría ser la formalización de un modelo de participación ciudadana no como una tercera pata de la mesa de negociación sino como una especie de sala paralela de la mesa de negociación que alimentara los contenidos de la agenda de la agenda negociadora sobre este punto voy a volver porque Eduardo se fundamenta en la teoría de las negociaciones de paz que conocemos pero yo diría que también la teoría enseña cómo es posible sentados en la mesa avanzar en el diseño de nuevos modelos de negociación y cómo lograr en una situación incierta cuando las partes todavía no están explícitamente de manera abierta comprometidas con la salida de la guerra es posible avanzar en la construcción de esa voluntad para salir de la guerra concluyo esta parte diciendo que las rupturas de los diálogos exploratorios del pasado son responsabilidades compartidas son bilaterales tienen que ver con posiciones del ELN y tienen que ver con posiciones del gobierno nacional si no ha sido posible negociaciones exitosas eso tiene mucho que ver con eso y con algo que señalaba Alejandra en el sentido de que para todos los gobiernos desafortunadamente las negociaciones con el ELN fueron secundarias frente a la importancia que se le atribuyó a las negociaciones con la FARC quiero señalar otro punto que tiene que ver con los obstáculos que se han sido señalados asociados a la posición política del ejército de liberación nacional es cierto que la participación de la sociedad es una cuestión muy compleja es difícil de organizar pero no es imposible hay experiencias internacionales por ejemplo Guatemala en donde se creó por primera vez una asamblea de la sociedad civil para alimentar las negociaciones arrojó resultados muy positivos pero quiero señalar este punto porque esto es algo tan importante para el ELN como lo era para las FARC el punto de la reforma rural integral o el problema de la tierra para el ELN siempre ha sido importante la participación de la sociedad de la sociedad civil me he extendido demasiado en esta primera parte ya no me puedo extender más pero es algo que es un principio si ustedes quieren el ELN ha planteado sin participación de la sociedad civil no tiene sentido una negociación con el ejército de liberación nacional y planteo finalmente un tercer punto que tiene que ver con la experiencia de las aproximaciones con el ELN y es la salida del acuerdo humanitario estos dos últimos puntos participación de la sociedad civil y acuerdo humanitario han sido planteados algunas veces como obstáculos para las negociaciones con el ELN yo creo que allí están las claves para una futura negociación de paz con el ELN ahora señala Eduardo que para sentarse y cita a Fisas que para sentarse a la mesa con posibilidades de éxito es indispensable que las partes tengan claro que la sentada de la mesa tiene como horizonte final la salida de la guerra eso es cierto pero también tenemos experiencias incluidas aquí en Colombia que ha habido negociaciones en donde las partes particularmente la parte insurgente no llega con esa definición a priori y se ha construido esa definición de acuerdo al desarrollo de la mesa de negociación creo que eso es lo que se requiere en este momento con el ejército de liberación nacional quiero concluir mi intervención por razones de tiempo con lo siguiente el gobierno le está exigiendo al ELN que suspenda los secuestros renuncie al reclutamiento de niñas y niñas y deje de sembrar minas pero además le pide que suspenda toda actividad legal para restaurar la mesa de diálogo de paz con las tres primeras exigencias estoy de acuerdo es además una exigencia de organizaciones de la sociedad no solamente del gobierno el ELN está obligado y sería coherente con su posición de estimular la participación de la sociedad en el proceso de negociación está obligado a renunciar al secuestro a no secuestrar niños y niñas y a dejar de sembrar minas antipersonal si ha seguido haciéndolo pero es absolutamente incoherente por parte del gobierno que le pida a un grupo ilegal que salga de la ilegalidad para negociar con él la salida de la ilegalidad debería ser el resultado de la negociación de paz decía que concluía con esta parte pero estoy obligado a plantear lo siguiente estamos frente a dos partes la pregunta que se hacía Eduardo Pizarro estamos ante dos partes que tienen voluntad de paz yo creo que esa pregunta hay que replantearla en el sentido de que hay que pensarla también en la posición del ELN y en la posición del gobierno nacional si le creemos al jefe de la mesa de la delegación del ELN en La Habana Pablo Beltrán reiteradamente el ELN ha dicho no nos levantamos de la mesa y estamos dispuestos a una negociación de paz sin condiciones y han dado pasos en esa dirección liberaron unilateralmente algunos secuestrados al comienzo del año declararon una tregua bilateral atendiendo el llamado de la ONU y del Papa y propusieron en julio una tregua bilateral al gobierno nacional que no fue respondida por el gobierno nacional pero que fue apoyada esa solicitud por parte de organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno pues no hubo ninguna respuesta a esos gestos que pudiéramos llamar positivos de parte del ejército de liberación nacional y el gobierno insiste en que el ELN salga de la ilegalidad para poder negociar con él lo que es un contrasentido decía hace unos segundos creo que este gobierno como ya lo han dicho mis colegas no tiene una voluntad de paz está aplicando una política de guerra en la implementación del acuerdo final como es el caso de volver a la erradicación forzosa de los cultivos con destinación ilícita y pretender fumigar es un gobierno que está siguiendo las orientaciones de la política de agresión de los Estados Unidos contra Venezuela y Cuba como toda política exterior como parte fundamental de la política de relaciones internacionales de este gobierno para llegar allá yo diría y con eso termino deberíamos buscar un camino intermedio y a mi juicio el camino intermedio es el acuerdo humanitario el ELN se ha mostrado dispuesto a un acuerdo humanitario que alivie la situación de la población civil en medio del conflicto esa posición está apoyada por las comunidades víctimas del conflicto un acuerdo humanitario con nombre territorial un acuerdo humanitario para las comunidades del Chocó del Catatumbo del Cauca entre otras zonas del territorio nacional puede ser un punto de partida para restablecer o para dar comienzo a un restablecimiento de la confianza entre las partes y para abrir un espacio de encuentro y de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional lo veo la verdad debo decir lo veo muy improbable con este gobierno porque coincido con el monseñor Darío Monsalve en que este gobierno no tiene una política de paz sino que tiene una política de sometimiento a través de las armas pero considero que con presión de organizaciones de la sociedad civil nacional internacional y con apoyo de la comunidad internacional probablemente podamos avanzar en un acuerdo humanitario y esperar a que se produzca el cambio de gobierno no solamente el nacional sino también al necesario cambio de gobierno en los Estados Unidos a ver si varían las condiciones tanto nacionales como internacionales para explorar las posibilidades de restablecimiento de la mesa de diálogos entre el gobierno nacional y el ejército de liberación nacional gracias Jaime mil gracias por tu participación en aula libre creo que los panelistas han aportado elementos muy importantes a la comprensión de ese proceso quiero darle la palabra no sin antes expresarle mi más sincero agradecimiento al general retirado Eduardo Herrera Berbel quien tiene la responsabilidad de cerrar esta sesión y espero que los panelistas sigan dialogando por el chat les pido a quienes participan en el chat por favor democratizar su pensamiento pienso que si logramos encontrar una ruta de conversaciones democráticas seguramente vamos a poder ir marcando pautas para que los procesos se puedan ir abriendo el general Eduardo Herrera Berbel tiene la palabra muchas gracias profesor Medina por su invitación a los ponentes María Alejandra Eduardo Luis y Fabio Jaime perdón un saludo cordial a los asistentes del aula libre gracias por estar aquí pretendo compartirles en estos minutos espero no sean más de 15 un testimonio como es negociador de paz con el LN es la primera vez que lo hago público es una mirada desde adentro del proceso vivida no contada en una mesa de conversaciones donde estuve por cuatro años desde los encuentros preparatorios la fase exploratoria y la fase pública un año una mirada distinguidos asistentes hecha con un sentido crítico pero constructivo mi intención es aportar a ese aprendizaje de futuro para que no se repitan los errores no pretendo pontificar justificar o culpar a nadie respeto de antemano las percepciones que están en el aula en Colombia y por fuera de Colombia me he tomado un tiempo necesario para escribir un relato de manera amplia y anecdótica es un libro que en este momento está en la editorial Planeta listo y en proceso de publicación un poco atravesado la pandemia para que se cumpliera en este mes de agosto mi intervención la he dividido en unas impresiones iniciales y en tres momentos del proceso todo desde adentro no voy a tocar nada de contexto porque creo que los otros ponentes lo han hecho de manera muy ilustrada le pedí al profesor medida 15 minutos para su desarrollo y espero cumplirlo la otra cara que habla de la luna que habla el profesor Eduardo yo creo que aquí va a encontrar algunas respuestas a esa cara del otro lado cuáles fueron mis impresiones cuando llegué a la mesa aprecié un LN en la búsqueda de tres aspectos fundamentales lograr el reconocimiento político legitimar su alzamiento armado y obtener victorias tempranas en la mesa tal vez para fortalecer su cohesión interna que observé además un LN que no estaba dispuesto a asumir lo acordado en La Habana ser segundo en la negociación avanzar al ritmo habanero a concluir el proceso en dos años a no tener un proceso propio y autónomo a la discusión de las armas de entrada a poner fin al alzamiento armado decisión aún no tomada y que coloquialmente la digo de esta forma a dejar el fusil al hombro y el morral a las espaldas compleja situación señores llegar uno a mesa y encontrarse con un contradictor con estas posiciones así mismo venía con un mandato de una entidad colegiada superior de sólo explorar la voluntad del gobierno lo cual se nos convirtió en una camisa de fuerza durante todo el proceso de negociación miremos por su parte al gobierno que ofreció un proceso serio digno realista y eficaz algunos dirán pero esas cuatro palabras ya las conocemos sí pero así se les planteó la sinergia de las dos mesas no convenció al ELN los logros de la insurgencia como un todo no convenció al ELN la identidad revolucionaria de las dos guerrillas no funcionó porque estaban distantes y divididos la coordinación sincronía y convergencia de las dos mesas no convenció la salida digna digna no los convenció tampoco las líneas rojas establecidas por el gobierno las consideraron imposiciones y nos fuimos a la mesa señoras y señores a refundar a Colombia con el ELN fuimos a la mesa como el objetivo principal de esas conversaciones ponerle fin al conflicto armado hasta aquí terminan mis primeras intervenciones impresiones perdón hay muchas más pero no los quiero cansar entremos a los momentos de dónde viene el proceso con el ELN de unos diálogos amplios y con garantías lo reafirmo con garantías de la búsqueda conjunta de una solución política sin exigencias de claudicación anticipada ni rendición ni rendición al ELN no se le pidió ni claudicación ni rendición de un proceso sin madurez nunca la alcanzó ni se buscó construir de manera compartida de una voluntad manifiesta profesor Eduardo pero no real en la mesa la construcción de una paz completa que era esa utopía al final de cuentas quedó en eso en una utopía y de unos diálogos desaprovechados cuatro años perdidos cuatro años perdidos qué lástima pues hubo tiempo suficiente para llegar a un acuerdo definitivo pero no se logró y ya no valen los ayes en ese proceso pasamos por una fase exploratoria ustedes saben cuánto duró veintiocho meses veintidós días tuvimos más de cien reuniones más de mil horas de discusiones más de mil horas de discusiones como resultado el acuerdo de diálogo del dos mil dieciséis que el profesor Eduardo ya expresó su concepto que es una pésima agenda no hay acuerdo perfecto ni el que a mí me hubiera gustado escribir tendríamos que llegar teníamos que llegar a un acuerdo con unos consensos mínimos pero qué sucedió es un acuerdo huérfano abandonado a su suerte que no se entendió su espíritu que no se entendió su diseño y que aún no se entiende que no generó credibilidad legitimidad ni confianza que algo podría ser rescatable puede ser hacia el futuro si hay voluntad que no fue interiorizado ni entendido por los delegados del gobierno y que el ELN para colmo de mares le dio su propia interpretación sacándolo del marco de ese espíritu y diseño el diseño de la participación de la sociedad es sólo leer del acuerdo el literal 3G 3G y ahí está dicho claramente cómo participa la sociedad no lo quiero hacer de manera peyorativa pero fue una habladera aficiante esa fase exploratoria de nunca acabar llega la fase pública la resumo en una sola frase en 18 meses no se inició la discusión del punto 1 participación de la sociedad en la construcción de la paz muy complejo muy difícil cuatro años y no se inicia el punto 1 de discusión del acuerdo distractores presentes que hay que venir a unas audiencias preparatorias que no estaban contempladas que hay que hacer un cese al juego bilateral temporal que no estaba contemplado y que se hizo por el milagro de su santidad Francisco que vino a Colombia a su vez la figura de terceros y en esto quiero ser claro nunca la compartí esa figura de terceros una mesa paralela que debilitó la mesa de conversaciones y debilitó la delegación del gobierno termina la administración Santos en agosto nada relevante que mostrar de ese proceso una transición presidencial un proceso sin llegar a un estadio político irreversible era un cascarón sin nuez lleno de una discursiva y retórica desbordada que no se hacía atractivo y más bien era un encarte de recibirlo lo digo con toda la responsabilidad porque así era no era políticamente irreversible ese proceso y llegaron los lineamientos que tenían que llegar muy claros de la administración Duque que ya ustedes conocen las condiciones cada parte seguro que habrá sacado ya sus propias conclusiones ya no es hora de traspasar responsabilidades y errores al otro cada uno debe asumir lo que le corresponde el segundo momento donde está el proceso hoy me van a excusar este término pero está en Enopia no hay otro calificativo una mesa inactiva una delegación del ELN en La Habana sin protocolo de seguridad de retorno un congelamiento tácito de los diálogos sin rompimiento formal por el gobierno sin declaración oficial de rompimiento sin trancar la puerta por dentro sin botar la llave al mar pero por allá una lucecita al final del túnel lo real hoy está planteado son unos diálogos condicionados para reanudarse premisa fundamental de ese lineamiento primero acabar la guerra para construir la paz el ELN no acepta las condiciones expresadas muy difícil muy complejo además sumado la premisa no concedo nada entonces ¿cómo se negocia? inmersos en una estrategia de micrófono yo hablo aquí de forma general estoy hablando de una de las partes sin renuncia o suspensión del secuestro no es viable una posición personal un nuevo espacio si no se renuncia al secuestro porque es mantener secuestrada la mesa como dijo alguien el terrorismo siga a discreción el atentado terrorista a la escuela de policía general santander endureció las percepciones echó por la borda todo lo poco alcanzado y es una actitud irracional un pulso militar vivito y coleando un ELN allende de las fronteras parece avanzando a buen paso hacia las toldas bolivarianas y su conversión a lo que he llamado Lucho Celis una guerrilla binacional y finalizo para este servidor es el momento más difícil de abordar esta exposición ¿por qué? se preguntarán ustedes porque nadie me ha llamado a dar consejo alguno tampoco quiero convertirme en un consejero de oficio mi tiempo de negociador ya pasó y no deseo no deseo visitar umbrales de especulación es complejo bajarse luego de esa nube imaginativa de esa negociación fundamentada en buenas intenciones entonces ¿qué haré para salir de este dilema conceptual? responderé unos interrogantes y con esto finalizo ¿qué no se debe repetir? a mi modo de ver con toda consideración activar una mesa sin suspensión de acciones criminales sin la renuncia al secuestro un proceso indefinido en el tiempo una estrategia de extremos el micrófono en la mano para desarrollar una agenda mediática nefasto ir a una mesa solo a explorar discontinuidad de negociadores un ejemplo nomás del gobierno cuatro jefes de delegación llevar el conflicto armado a la mesa posiciones imperiosas o inflexibles segundo interrogante ¿qué se debe preservar? un lenguaje respetuoso un ambiente propicio de paz no es matando cadetes policiales la construcción de confianza y el objetivo de los diálogos es fin del conflicto armado como fue planteado en la negociación que participé no es construir una sociedad dialogante en el tiempo ¿qué no se debe omitir? una hoja de ruta un horizonte de tiempo aproximado una reflexión estratégica en lo posible conjunta y unas experiencias de procesos anteriores ¿qué resta por decir? la sociedad no es un actor de negociación en la mesa vinculante la transformación de la realidad que habla el ELN es una utopía una mirada con pragmatismo estratégico es un imperativo hoy inicia el tercer año del gobierno duque el tiempo se agota inexorablemente ya no vale en los arrepentimientos tardíos y no es hora de rumiar lo que pudo ser y no fue ya es hora de añorar tiempos ya no es hora de añorar tiempos mejores que no volverán ya no se tendrá el espejo mañanero del proceso de la Habana que eso podría ayudar profesor Eduardo el acuerdo no contempla que las armas no se entregan todo lo contrario las armas se entregan para ponerle fin al conflicto armado así dice el acuerdo cinco veces se acude en el acuerdo al concepto de fin del conflicto armado lo que no se aceptó fue un acuerdo firmado acuerdo implementado y no se aceptó una abeduría armada mi conclusión permítanme hacer un reconocimiento a Frank Perth y Jaime Avendaño por sus denodados esfuerzos por la paz si hay voluntad las dificultades se pueden superar la solución política es el camino es el menos doloroso para los colombianos una Colombia tranquila en paz y justa sigue en modo espera muchas gracias profesor Medina 16 minutos profesor general general mil mil gracias por su participación en Aura Libre yo creo que todos estos puntos de vista ayudan a comprender la complejidad de un proceso como el del ELN y el gobierno nacional quiero expresar mis agradecimientos a Eduardo Pizarro a María Alejandra Villamizar a Luis Eduardo Celi a Jaime Zuluaga y al general Eduardo Herrera Verbel desde la Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho Cárrea de Ciencia Política Aula Libre Gracias por ver el video